Muy buenas chicos y chicas, como estáis, espero que estéis muy bien, yo me encuentro muy, muchas gracias Se me hace muy raro hacer un Let's Play en 2.0 que no sea directo Pero aquí estamos, vamos a hacer este Maze of Scare Juego que creo que es sobre el folclore irlandés Estamos aquí en un hotel, creo que es Hotel Scare O Scare Hotel, ponen el título, bueno, en la portada del juego Y nada, un juego que tengo muchas ganas de jugar, lo estoy haciendo en privado por el tema de... Que es juego de terror, espero que a alguien le guste la penumbra No es de noche, no voy a mentir, pero bueno, es de día Y esto, la simulación, funciona Este también jugaré el zombie, no lo dejaré de lado, no os preocupéis Ese será así que será en directo, que hay gente que se lo ha pasado, este no Y bueno, me gusta más la experiencia, a ver qué tal jugándolo en privado, ¿no? Luego igual, quizá no me guste Puede ser que no me re voy a arrepentir, pero puede ser que cambie de opinión Y vuelva a jugar los... algunos de terror en directo Pero de momento voy a intentar jugarlos en privado Por el tema de estar interrompiendo, leer, como no, tampoco me tengo voz ni nada Tengo que estar mirando la pantalla y por intentar jugarlo más seguido, ¿no? Casi lo que cuente la experiencia Y bueno, luego quien lo quiera ver, lo va a ver Igualmente, quien me quiera ver en directo, pues ya subiré otros juegos que se puedan jugar O que sean los propios jugadores en directo También jugué en privado, aunque no lo grabé el... De occupation y me gustó un montón Así que, consultarás, pero me gustó un montón Vamos a ocupar aquí todos al 100%, opciones gráficas, me parece bastante bien Ay, ¿qué es esto? Desenfoque... no, 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 esto no Que me va a marear Averración cromática, distorsión de lente Voy a intentar quitar las cositas estas de... Estas cositas voy a intentar... Anti-aliasi no sé lo que es Pero vamos a dejarlo en como estaba Uff, es que esto desenfoque y tal Eso no No sé si se haya guardado Sí, se ha guardado Vale, bueno, yo al final voy a grabar con cuestión 2.0 Con cuestión en directo Tampoco cambio mucho, así que... O sea, tú te lo sí, por favor No pone... Mal que no ponga el ejemplo, eh Invertir ejes, no Fijar cuando agacharse, sí Vamos a dejarlo hasta ahí como está Lo que más me importa es el tema del... Del... Del movimiento Tengo que abrir todo el directo por si falla, pero... Yo creo que ya estamos, así que 3, 2, 1 Comenzamos una partida Estoy... Estoy... Intrigado Creo que normal, ¿no? Para juegues que prefieren una experiencia de terror equilibrada Pero que suponga un reto Opción recomendada Los amigos son más sensibles a los ruidos y entre... No voy a leerlo de abajo Pam Eh, le daba normal, ¿no? Creo que al final como que se ha movido Pero creo que ha sido efecto Vamos allá A ver qué tal esta historia De folclore irlandés Irlandeses Que la cámara esté bien puesta Querido todo En los auriculares, eh Uy Amor prohibido Y no se han ganado Algo que se han ganado Lo que deseo No quiero que te entiendes Pero... No sé que me crees que me Tenen con malas Mi padre Quiero usarme Como que me Viene que crees que Se usó mi Pobre madre Me deseo Para mí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Utiliza los fonógrafos para guardar partida. Vale. Si así, sin móvil y sin nada, mejor, más penumbra. Conservo la luz porque se me vea un poco, pero si no, la también apagaba, ¿eh? Ahí va. Un poquito de cafecito. ¿De la Celtic? Claro que sí. Corazón puro. Así que antes de irse con otro hombre, pa' acá, muchacha. No sé por la chica o el chico que viene a buscarla. Partitura Thomas Evans. Ah, ha compuesto la canción. El bueno de Thomas. Tengo que salvar este lugar. O sea, al final nos hizo caso el hombre, ¿no? ¿Somos ella o él? No me deja encima a ver. Uh, 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 control. No. Sensibilidad. No, no. Está muy alta. ¿Por la mente? Así creo que mejor, ¿eh? Está un poco bastante... Ahí está Wallace. Wallace. Buscando a Wally. Public notice. Tengo a ver controles. Eh. Espérate. Cuadrado. Cuadrado. Notas. Notas. Desearía escribirte Thomas 20 de octubre en 1897. No sé en qué sitio estamos, pero bueno. Uh. Dearest. Querido Thomas. Octubre. Pondrá el Scare Hotel. El otro es la dirección. Sí, Hotel Scare pondrá. Me pone siempre el cabezón. Es lo que manda, ¿sabes? El que soy yo, el cabezón. Abajo pone cositas. Espérate un momento. Uh. Hay muchas notitas, ¿eh? Fonógrafos. Vale. De tres por tres, tres por tres, seis. Por tres, dieciocho. No hay mapas. De momento hay cuatro papelitos abajo y cuatro tornillos, ¿no? Cuatro sellitos. Vale. Tenemos inspeccionar. Medallón de música de la madre. Hay un triángulo de Illuminati. Hay un bosque de la... No hay un águila. Bonito. Muy bonito el medallón, ¿eh? Aquí guardo la melodía. Parece uno como una ave fénix, ¿no? No. Cuadrado, R1, R1. Aquí, inspeccionar. Vale, Tomas Evans. Eh. Eh, Wolf. Lulabai. No sé qué es Welf. O Welf. No sé qué significa. Lulabai es como canción de cuna, ¿no? Melodía. Hay unas notitas puertas por ahí, pero... Y no me tra... Eh. Hay algo detrás, ¿no? No. No, nada oculto hay. No. Vale, que nuestro querido nos ha... No se ha compuesto al final la melodía que pedíamos, ¿no? Perdón, ¿eh? Perdón por volver a ti aquí otra vez. Vale. De esa que cante para él. No puedo contarte más. Pero te pido, por favor, que me creas. Eso es. Luego que compongas una melodía para mí. ¿Cómo reúna respuesta a la canción? Que guarda este medallón de mi madre. Sí, que siento esta edición. O sea, que él quiere aquí una melodía. Para una canción. Que ya va a cantar. Tiene la voz pura. De repente que esto lo decimos que es otro dragón. Y que todo el impulso se va a venir hacia acá. Pero si no hay como posición toda la esperanza de conter en la oscuridad de este lugar. Estará perdida. O sea, tenemos que responder a nuestra madre que está en el más allá, ¿no? Que está desolando quizás el lugar. Sí, creo que somos... Bueno, que vayamos con un pantalón. A ver, supuestamente en la portada sale una chica atrapándose la boca. Así que imagino que somos la chica. Aunque ha dicho que estamos presas. Así que no tendríamos por qué estar afuera. Así que tendríamos que ser el hombre. Quizás sea el hombre, ¿eh? Quizás sea el hombre. Porque pone... El primer impulso tuyo sería venir algo hacia aquí, pues... Venimos a entregar la... Ya le he cotillado. ¿No hay nadie en el tren o qué? Voy a dejar continuar. ¿Qué atraso hay nada? ¡Qué sueñito! Lo único que hay es sueñito. No hay nadie en esta isla. Scare Island. Qué chulo, tío. Hostia, qué ambientación, ¿eh, loco? ¡Guau! Qué bien se ve, tío. Me gusta esta época otoñal. ¿Cómo que la calidad es suficiente? Ojito, ojito. Cuidado. No se vaya a cortar el directo. Nada, sigue. Se ve el mensaje y todo. O sea, hacía eones que no me pasaba esto de la conexión. ¿Cómo? Ah, la puerta. Ya no he estado aquí. Tiene como mosquiteras, ¿no? Gran reapertura. Hotel Esquerra. Actuación especial de Elizabeth Williams. O sea, reapertura. Después de que la mujer murió, Elizabeth. Bueno, Elizabeth de la madre, que diga. Eh... Vuelve a abrir el hotel. La nueva doncella de Scare. Hija de la afamada cantante Prudence Williams. Disfrute de la reconfortante paz y de las aguas del balneario de Scare Point. 30 de octubre de 1897. De momento no me puedo agachar, ¿eh? Sí, sí me puedo agachar. Pero es con R2. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Vale. Ahí está nuestra madre. Estas somos nosotras. Bueno, nosotras o... Nuestra pareja. Nuestra mujer o nuestra pretendienta. Bonito hotel. En Scare Island. Wallace. en Gales está Dineon Maze of Scare o sea, Maze of Scare es la doncea de Scare, es cierto literal Doctor of Amount Singing Sensation Curtis Williams en 897 esa musiquilla me gusta mucho la la ambientación esta isla realmente existirá la isla de Scare Scare Hotel no está el metro, mira, Scare Station como el metro, la estación de tren uy, hay una iglesia por ahí malo que hay ritos satánicos hay un ruido por ahí la iglesia de San Benedicto no tiene pinta Glamorgan Railway de Glamuros o no? South Wales a por el sur de Gales y esa es toda la isla de Scare no es nada pequeñita el mar irlandés y el o sea, el océano atlántico imagino y no hemos cogido nuestras cositas no hemos cogido nuestras pertenencias ni nada no sé si son nuestras pero me parece raro que tengamos que tengamos un camino tan largo algo quizá pasará por ahí el camino correr, vale qué bonito es el tren y qué bonito es la ambientación de la iglesia también con el dragón ahí con los pequeños banderines de colores hotel Scare y Scare Point aquí está el baleares no el Scare Point qué bonito como crece bueno, como tienen las lianas estas las farolas y una pregunta que tengo yo vale 1827 también es el 20 de octubre y el cartel era en 20 de octubre en 1897 20 de octubre creo que la inauguración era el día 30 algo así o el día 20 creo que era el número ronando o quizá 27 27 27 o 30 30 de octubre era vale, en 10 días de manera que está en Scare Point somos el chico somos el marido por el jadeo Scare Point eso es somos el chico que le traemos la partitura ¿no? pero ella bueno, claro si no, ¿cómo vamos a mandar? bueno, podemos mandar la partitura por correo qué chula la ambientación no, bueno, no, no es como de perro Ese barrido no creí yo Ese barrido, ¿eh? El mareo Eso lo he quitado, ¿no? Me gustan muchos cantos así Gregorianos Si me sigo mareando Miraré lo que es el anti-aliasin La agarración cromática tampoco es lo que es Pero una agarración nunca está bien Es que siempre tengo el puntito ahí Igual se baja un poco más la sensibilidad Sí, me gusta que esté un poco durita Así Se me mareo, se me va la cabeza así, ¿no? Mira, ahí tengo para guardar El homófono Me encanta la ambientación del juego Me parece preciosa Bonita o no, preciosa Guardando Tiene serie también a remotes, ¿eh? Y no, preciosa 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 Que nos fuimos Que podamos abrir Scare Hotel Y embarcar En el charitado Lo que... Mother Mother Darling Can't you see I'm recording What have I told you Never to interrupt When the door is closed I'm sorry, Mother Well, no harm done I shall record This again later But while you're here My darling Why not sing for me Of course, Mother Come on, Ito Qué bonito el audio Madre e hija Prudence y Elizabeth Pequeños libros De historietas ¿Qué ha sido eso? No tengo zoom Es una pena que no tenga zoom Blue eyes Vale, el directo sigue ¿Qué le he dado al baúl? ¿O a qué le he dado? O a la silla Calón rano Calón can No sé Calón rano ya está, ya está, ya está, es mi concierto, gracias, gracias, gracias gracias público exigente no puedo saltar, no puedo hacer nada más triángulo y cuadros para inventario a tope no, esto es directamente el inventario un osito el banco, macetas rotas, dos rotas, una bien me gusta sacar el baúl ese, pero no puedo esto para que se vea la bonita relación entre la madre y la hija para que se vea la bonita, es un un toca pelotas, por decirlo de una manera suave y delicada estos son libros de cuentos muy bonito, muy bonito este esta casita de jardín precioso el juego precioso tiene sus limitaciones técnicas, pero muy bonito ambientado, muy bonito ah, iba a decir justamente para mirar a la ves, exactamente qué sitio más bonito tío ah, y aquí para tocar o cantar a los cuatro vientos qué cosa más bonita el camino al otro era largo porque el resto era bonito bueno, le hago un poco agua verde, pero con su Porsche allí eso fue algo como anuncio, ¿no? quiero un Porsche quiero un Porsche y es un Porsche no puedo atravesar esto abajo es la vida la salud la vida o sea, lo verde es la salud la barra de vida iba a decir la salud de barra es la salud de vida o la vida de salud bonito, me recuerda un poquitín a machusquero la bruja de Blair qué bonito hey, ¿y eso? ¿es un recuerdo? o vamos a estar quemando es como un aura de algo o sea, sé que no es walking simulator así que por eso me parece raro ¿qué era eso? te ciega completamente es precioso el sitio parece que la he visto a una persona súper bonito para llevar quichuelas para hacer el paseíto romántico pero no se coge la barquichuela no sé quizá del otro lado no sé en qué hacer con nosotros pero día 30 no es aunque tiene que ser igual algún día antes para llevar la partitura para que la pueda cantar el día de la inauguración no sé nos lleva la carta el día 20 bueno, nos la escribió ya el día 20 10 días antes de la inauguración quizá ya sea todo el mundo preparado no sé si no te vamos a encontrar gente sé que hay gente maligna pero no gente real no lo sé qué bonito es el juego me encanta me encanta las farolas tío a medida que voy moviendo se va saltando el mapa a mi movimiento los que hay detrás de la breja lo mismo también hay que investigar por qué murió nuestra madre ¿no? bueno sí a decir nuestra aunque seamos el hombre qué bonito es el juego me encanta la época en el siglo XIX ahí está Esquer Hotel perdón estoy emocionado ¿no? 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 en re-opening esto creo que también está abandonado bonitas las cortinas tío qué bonito es el juego qué bien ambientado está ¿eh? gira esto gíralo rompe la ventanilla vamos a la ventana y gíralo que pasa muchísimo tiempo es como si hubiera pasado muchísimo tiempo lo curioso lo curioso lo que me hace duda es que nosotros también traemos la partitura ¿sabes? si no la trajéramos pues igual igual le hicimos copia de la partitura ¿no? pero si fuera solamente la cara pues diría pues sí hace mucho tiempo que pasó esto pero ahora también la partitura es como que la vamos a entregar ¿no? antes de que pase ¡ay! la puerta ¡h! ella es EW así que ¡ah Karen! no puedo saltar ya no hace lo de vibrar tío qué bonito es el juego tío esto como está ambientado ¿no? HH y este también es HH zapatitos y todo bueno parecería más de hombre pero tampoco salgo que la aclare pues un gato una bolsa de gato como penesangrenada así que lecheras de estas wow guacala qué bonito menos aún funciona ¿no? la puerta me quedaría aquí todo el día sinceramente ¿ves? pero es que esto yo no lo he no lo he puesto lo que se es que uff como se ve como se borrona ¿eh? que era anti-aliense no es lo que es pero como sea eso la reapertura gran reapertura del 30 de octubre qué ganas tengo de verlo por dentro ¿no?